Si usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento digamos decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. ¡Leal! ¡Leal! ¡Inicia Popular! ¡Sí! ¡Trabalutera Bolívar! ¡Sí! ¡Castro Muerte! ¡Sí! ¡Castro Muerte! ¡Sí! ¡Castro Muerte! ¡Veite! ¡Tábalutera Bolívar! ¡Sí! ¡Van Leal! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.